Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Chile. La ONU condena contra migrantes venezolanos en Chile. Una escalada en contra de la población migrante se vive en la región de Iquique. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias y vamos a continuar con esta información. Vamos en viaje. La ONU ha expresado su profunda preocupación por lo que pasa contra migrantes venezolanos ocurridos en los últimos días en el norte de Chile, en concreto en la zona de Iquique, y los ha condenado categóricamente señalando que ninguna persona merece ser discriminada. Más de 5.000 personas se manifestaron el domingo en Iquique en contra de la inseguridad, en una protesta que concluyó con el daño a un grupo de un campamento de migrantes venezolanos. La localidad ya fue escenario en 2021 de otros hechos similares, por lo que Naciones Unidas ha dado la voz de alarma. El enviado especial para la crisis migratoria venezolana del alto comisionado de la ONU para los refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, Eduardo Stein, advirtió este miércoles en un comunicado que estos actos van en menoscabo de los derechos humanos y pidió que no se repitan. Es importante que las autoridades y los líderes de opinión promuevan el respeto por la diversidad al tiempo que constituyen un apoyo tanto a las personas de movilidad como a las comunidades que generosamente las reciben, así señaló, apelando a una cultura de paz que abogue por la coexistencia y el respeto. Stein alabó la labor de comunidades como la de Iquique al abrir sus puertas de manera incondicional a los migrantes que llegan en situación de extrema solidaridad y abogó por no dejar solas a estas comunidades para que no asuman a ellas toda la carga que supone acoger a quienes siguen llegando. En este sentido, llamó también a la comunidad internacional a seguir apoyando a los países de la zona que de manera incondicional han acogido a los venezolanos en estos últimos años. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Noticias al día. En detalle sobre este tema, queremos profundizar porque justamente muchos venezolanos se han visto afectados, además que por otra parte los chilenos señalan que también han visto cómo la inseguridad se ha incrementado. Vamos a conversar con Carla González, ella pertenece al centro venezolano de Iquique. Hola Carla, buenos días, gracias por compartir con nosotros en vivo. Quisiera que nos comentaras un poco cómo se ha venido desarrollando esta noticia. Por un lado vemos atentados contra los campamentos de venezolanos asentados allí en esta zona de Iquique. Por el otro, los chilenos aseguran que se ha incrementado la inseguridad producto de esa migración de venezolanos sin documentación, sin un estatus legal definido. Háblanos por favor acerca de cuál es la situación en este momento. Buenos días, Marquery, ¿cómo estás? Bueno, sí, la verdad es que sí se ha visto incrementada un poco la delincuencia en comparación a otros años porque hay delitos que acá no se hacían. Acá no tenían ellos conocimiento de lo que era el secuestro con extorsión, con tortura hacia el secuestrado. Sus delitos eran más bien tranquilos, ¿no? Los agarraron, no sé, fumando droga o venían muy tomados y chocaron. Iquique es una ciudad realmente tranquila y era muy nocturna. O sea, yo recuerdo que cuando llegué hace seis años, aquí tú podías salir a cualquier hora y era normal. O sea, como que tú salieras a las cinco de la tarde de tu casa, a un restaurante, al cine y podías andar en la calle con tranquilidad. Ahorita no. Y lamentablemente, pues, todos los delitos que se han venido que se han venido haciendo del año pasado, parte del 2020, con el tema de la pandemia, en la mayoría de todos siempre hay un venezolano involucrado. No es que el chileno no haga nada malo, o el boliviano, o el peruano, no. Pero en casi todos siempre hay un venezolano involucrado. El tema de las motos aquí era casi nulo, más que las motos de colección, los que tienen las Harley, ese tipo de club. Pero del 2020 para acá se incrementó el uso de las motos y parece mentira, pero se diferencian cuando es un chileno el que anda con una moto a cuando es un venezolano. En las calles están, esos sí son solo venezolanos, hay nuevitos de otras nacionalidades, de estos que limpian los espejos, los vidrios de los autos y si tú o no les das plata se enojan y te rayan el carro de punta a punta, o si tú les dices que no, igual se enojan. Si tienen jabón, te tiran jabón, te insultan, te rayan el auto. Y el tema de los cuatro, lo que pasa es que como que todos dicen, no, cuatro venezolanos fueron los que causaron esto. No son cuatro venezolanos nada más. A finales de año hubo un venezolano en una moto que robó a un niño con discapacidad y lo cortó un poco más, lo cortó por el cuello, casi que lo corta cerca de la yugular. Este, otro caso así que te pueda decir, de un venezolano, intentaron, aquí en las playas no se puede pernoctar, sin embargo, fueron como condescendientes, los dejaron que se quedaran en las carpas y todo el tema. Y resulta que aquí tienen de costumbre ir hacia la playa, pasar, es como la atracción turística más grande que hay, ¿no? Carla, en los últimos días hemos visto denuncias en redes sociales y en portales de una especie de xenofobia contra los médicos venezolanos. Por otra parte, también hemos visto personas chilenas que han defendido a los venezolanos diciendo que los médicos venezolanos son excelentes porque se interesan por el paciente, porque tienen una formación académica increíble. Recordemos que muchos venezolanos venían a Estados Unidos a formarse. Entonces, quisiera que me hablaras de eso, del aporte del venezolano también a la sociedad chilena. Mira, el único hospital que tiene Quique tiene, en su mayoría, en cada área tienen por lo menos un venezolano. Y no, yo no he visto, de hecho les gusta. Es que el venezolano era muy bien visto hasta hace dos años acá. El venezolano era la migración normal cuando uno iba a hacer un trámite. Es que sí, el chileno le gusta el venezolano. Le gusta el venezolano que aporta. El venezolano que no viene a delinquir. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!